El Conquistador FM 95.7 presenta Tú eres Valdivia, un programa para conversar sobre el destino turístico que soñamos construir. Valdivia sale al mundo a través de la señal online Valdivia en el Conquistador FM.cl Tú eres Valdivia, te invitamos a escucharnos cada viernes de 9 a 9.30 horas y sábado de 10 a 10.30 horas. Estimadas amigas y amigos, les damos una bienvenida a este nuevo capítulo de Tú eres Valdivia, un programa de la Municipalidad de Valdivia que busca que juntos hablemos y conversemos todos, ¿no?, sobre turismo. Bueno, recientemente la Municipalidad de Valdivia adjudicó la licitación para desarrollar el diseño del sistema de la señalética, ¿no?, con una información, con informativos turísticos para toda la comuna. Pucha, que es necesario, ¿no? Tanta gente que opinó, tanta gente que lo solicitó, ¿no? Bueno, el cual tiene por objetivo satisfacer las necesidades para la información de nuestros turistas, pero también para la información sobre aquellas personas que vivimos en Valdivia y todavía desconocemos muchos puntos de nuestra ciudad, ¿no? Este importante proyecto forma parte del área de infraestructura del plan de acción que está declarada como zona de interés turístico para lo que constituye un proyecto estratégico para el desarrollo de Valdivia como destino turístico, ¿no? Y para conversar sobre esto y mucho más, nos acompaña como cada viernes, ya dueño de casa, ¿no?, el jefe del Departamento de Turismo de la Municipalidad de Valdivia, Eduardo Herrera. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, María Isabel. Un saludo a todos quienes nos escuchan también. Bueno, y tú nos has traído un invitado esta semana. ¿Quién es? Así es. Mi colega, jefa de la Unidad de Fomento Productivo, trabajada con nosotros también en el área de planificación de la Municipalidad, del Departamento de Turismo en particular. Preséntese, por favor. Hola a todos. Cristina Veroiza, como contaba Eduardo, actualmente asumiendo un nuevo desafío del área de aumento productivo, pero también muy contenta de haber participado en varias iniciativas que tienen un impacto bastante importante en el desarrollo turístico de la comuna. ¿Cómo es la que vamos a conversar hoy día? Bueno, ¿sabes qué? Comenzamos con el pie derecho, porque toda la gente, turistas, y yo creo que en estos planes que se han recogido, donde su información y su opinión ha sido fundamental, y lo digo con todo este sentido, porque hemos estado participando en todos estos foros abiertos que tiene la Municipalidad, especialmente el Departamento de Turismo, cuando comienza a solicitar cómo usted quiere ver su ciudad. ¿Sí o no? Y dentro de toda esta lógica de cómo quiero ver mi ciudad, la quiero ver con señalética. Quiero que esté todo georreferenciado y con señaléticas. Cuéntanos, Cristina, qué entendemos por un sistema de señalética primero, de información turística, y cuáles son los beneficios que traerá esto en Valdí. Sí, perfecto. Sí, mira, en términos simples, un sistema de señalética turística básicamente es una red interconectada de señales informativas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desarrollamos una familia de productos turísticos que entregan información de orientación, dirección, de identificación de los distintos lugares dentro de la ciudad. Los sistemas de señalética turística nacen a raíz de una necesidad que ha sido internacional y también que hemos llevado al marco nacional, que tiene que ver con que no existen a nivel internacional marcos regulatorios para el desarrollo de la infraestructura turística y el equipamiento que facilita la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos claras las necesidades ni las especificaciones técnicas para poder instalar señaléticas dentro de un destino. O sea, con un sistema de señalética lo que nosotros buscamos es mejorar la experiencia turística. Queremos que el turista pueda conocer todos los lugares que tenemos para ofrecer dentro de la ciudad y de esa manera nosotros necesitamos entregarle, facilitarle esa información. Entonces, un sistema interconectado permite que estén distribuidas estas señales en todo el destino y que podamos también desconcentrar la actividad turística. ¿Qué buscamos con esto? Que actualmente el turista, una de las cosas que identificamos en el destino, focaliza su distribución o los paseos, por decirlo de una manera más simple, que realizan dentro de la ciudad solamente en algunos lugares, centro de la ciudad, costanera y algunos sectores céntricos. Pero la comuna tiene mucho más que ofrecer, el destino es mucho más amplio en términos de oferta turística. Entonces queremos relevar y poner en valor los distintos atractivos de la ciudad y con este sistema nosotros logramos eso. Es lo que buscamos en el fondo. Y sin ir más lejos, cuando tú vas a cualquier lugar, buscas, por ejemplo, georreferencias. Como punto estratégico, generalmente son las plazas de armas de los diferentes puntos o lugares simbólicos, turísticos. Y después uno comienza a buscar la señalética. Justamente. Para saber a dónde vas, ¿no? Y que son tan importantes, ¿no? Bueno, cuando comenzamos el programa, mencionábamos que, y en la presentación, Eduardo, mencionábamos que esto forma parte del plan de acción SOIT. ¿Cómo se encadena este proyecto con otras iniciativas importantes que forman parte de este plan? Esto es como una clase de repaso. Nosotros hablamos en el primer programa que Valdivia se actualizó como zona de interés turístico en el mes de marzo, aprobado por el Consejo de Ministros del Turismo. Y esa declaratoria conlleva una serie de compromisos que Valdivia como destino asumió a través de un plan de acción que justamente tiene cinco ejes. Entre ellos está el de infraestructura habilitante. Y yo siempre esto lo comento porque es sumamente relevante. La gestión, la gestión turística propiamente tal, no se remite solamente a la realización de eventos o actividades de promoción. También viene todo un tema que tiene que ver con el desarrollo de oferta turística, de infraestructura turística habilitante, para que esos recursos potenciales sean un atractivo propiamente tal y sean vistos, digamos, y experimentados por los turistas. Entonces, en ese sentido, el proyecto de señalética turística viene a dar fuerza a todo un plan con distintos ejes que busca justamente, como comentaba Cristina, poner en valor la oferta turística actual. Nosotros vamos a trabajar en una línea de fortalecer productos turísticos, entre ellos, por ejemplo, también lo hemos hablado en otros programas, el área de turismo rural, que se remite, por ejemplo, hacia el sector costero, pero al sector costero norte, que no todavía está tan desarrollado como el sector de niebla y los molinos, por ejemplo. Y muchos de los flujos turísticos que nosotros tenemos hoy en día llegan hasta los molinos. La gente cree prácticamente que termina la costa valdiviana ahí. Y también tenemos otros sectores, como por ejemplo el ramal de Antilgui-Valdivia, que también tiene un potencial turístico importante. Entonces, lo que hace, en definitiva, este proyecto, junto con otros, junto con la promoción que vamos a hacer del destino, que tiene que ser más amplia, no solamente de un solo producto o atributo de Valdivia, es poner todo en valor. Poner en valor y poner en jerarquía también los distintos atractivos y las distintas potencialidades que tiene el destino como tal. Porque imagínate, imagínense ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando en estos momentos, que tremendo es cuando uno se va de turista a un lugar. Les ha pasado, ¿no? Y no hay ninguna señalética. Uno dice, ¿para dónde voy? Bueno, busco tal lugar, me comentaron que hay, no sé. O por último, algo tan simple como saber dónde está el hospital o un servicio de asistencia pública. Y por eso es que la señalética es tan fundamental. Le ha sucedido, ¿no? Sí, hay un tema súper importante también que tú tocaste tangencialmente, que es que todas estas iniciativas nacen un poco de la participación ciudadana. Recordemos que en la primera administración del alcalde, Omar Zabat, él lanza, digamos, una consulta ciudadana amplia que tiene, entre otros ejes, el turismo. Y dentro de esa temática, la necesidad de contar con señalética turística fue una de las tres iniciativas más votadas. Nosotros ya estamos cumpliendo con una que fue la de la reducción de bolsas plásticas. Y por otra parte, esta que tiene que ver con el diseño de un sistema de señalética turística. Por lo tanto, ¿cuál es la conexión que nosotros hacemos? Que efectivamente cuando existen instancias de participación ciudadana, la opinión de los ciudadanos es vinculante. No es solo para consultar y para saber qué es lo que quieren, sino que efectivamente para que eso sea tomado en cuenta. Y se recoja como una propuesta que hoy ya está viendo la luz, por decirlo de alguna forma. Bueno, ahí está la respuesta que ustedes nos hacían la otra vez en redes sociales. Cuando invitaban a un foro, me acuerdo, y a diversas actividades que se realizaron hace poco, hace un mes, un mes y medio atrás más o menos, y la gente preguntaba, bueno, ¿y qué se va a hacer después? Ahí está la respuesta. Es por eso que cuando la municipalidad a usted le invita, hay que participar. Da gusto cuando la opinión de nosotros es escuchada, ¿eh? Es increíble. Bueno, Cristina, al tratarse de una consultoría, imaginamos que se realiza un trabajo sistemático que se dividirá en distintas etapas. ¿Podrías detallarnos cuáles son estas etapas y qué características principales posee cada una de ellas? Sí, mira, la consultoría, bueno, tiene una duración por lo menos de unos ocho meses. Es un trabajo bastante arduo porque creemos que en el fondo sea un sistema lo más eficiente posible y completo para el destino. Se divide principalmente en tres etapas. La primera es levantar un diagnóstico de la situación actual del destino en materia de señalética turística. Como les comentaba, es importante que podamos saber que no existe una normativa específica. O sea, Vialidad tiene un manual de carreteras donde abarcan unas señales informativas turísticas que todavía están en un trabajo de mejoras. Se están haciendo algunas alianzas con la Subsecretaría de Turismo para mejorar justamente esta normativa. Pero sigue siendo señalética Vial. Dentro de la ciudad nosotros necesitamos señalética peatonal, señalética informativa. Al día de hoy nosotros nos encontramos con algunas señaléticas dentro de la ciudad que han sido algunas iniciativas que también se han desarrollado en respuesta a esta necesidad de entregar una mejor experiencia al turista en la ciudad. Entonces, como les comentaba, hacemos un diagnóstico de estas problemáticas, de estas necesidades en una primera etapa. Identificamos también los distintos actores que participan en esta materia. Hay distintas instituciones que son pertinentes en materia legal y normativa para que este proyecto, para que esta iniciativa pueda ver la luz de una manera lo más sustentada y viable posible técnicamente. O sea, queremos que exista toda la factibilidad técnica de que este proyecto se pueda implementar. Entonces, para nosotros es importante trabajar en alianza con distintas instituciones, Vialidad, Ministerio de Transporte, actores que también son relevantes al momento de opinar en materia turística. También distintas organizaciones, gremios, como conversaba Eduardo, el Departamento de Turismo y las distintas iniciativas que nosotros hemos desarrollado han tenido un carácter de participación bastante importante. Así es un sello que nosotros le hemos impreso a todas las iniciativas. Entonces, como comentaba Eduardo, esta iniciativa también va a tener un marco de participación bastante importante. O sea, primero hay una etapa de trabajo diagnóstico donde levantamos la situación actual. ¿Qué tenemos en materia de señalética turística? ¿Cuáles son los desafíos y las potencialidades? Identificar estos actores, como les comentaba, pero también viene un proceso de participación para definir una imagen objetivo de este sistema. ¿Cómo queremos que en el fondo se traduzca la identidad del territorio a un sistema de estas características? Oye, un tremendo desafío. Exactamente, y queremos que sea participativo. Queremos que los gremios, que las organizaciones sociales, que los mismos valdivianos puedan opinar y para eso estamos diseñando distintas metodologías en conjunto con la consultora que estamos trabajando para que pueda ser un proceso lo más amplio posible. Queremos que todos puedan opinar sobre un sistema que en el fondo nos beneficia a todos, beneficia a los valdivianos y a quienes nos visitan diariamente. Además, que la señalética sea amable, que todos la podamos comprender y que no parezca un jerogrífico. Ese es el problema, que sea funcional, que responda a distintas necesidades. Queremos que sea inclusiva, queremos que en términos de identidad pueda reflejar en materialidad y diseño cómo sentimos nuestra ciudad y cómo visualizamos nuestra ciudad en materia turística. Posterior a eso viene una propuesta, una vez que se identifican estas necesidades y potencialidades en el territorio, viene una propuesta de la consultora con respecto a cómo se va a construir este sistema. O sea, hay una metodología que ellos van a proponer donde nos van a ir comentando, nos van a ir proponiendo cómo se tiene que construir este sistema dentro del territorio. Perfecto. Pensando justamente en cuáles van a ser las ubicaciones de estas señales, cuáles van a ser la tipología. Antes les mencioné a grandes rasgos el tema de direccionar a un turista, de entregar información clave en ciertos puntos. Entonces queremos que se diseñe un sistema de señalética peatonal, que en algún momento lo definíamos de esa manera, que en el fondo dentro de la ciudad el turista pueda recibir información en distintos puntos, hacia dónde se puede dirigir, cuáles son nuestros barrios gastronómicos, cuáles son nuestros principales puntos de atracción dentro de la ciudad, pero también hacia sectores rurales, que eran los que comentaba Eduardo. O sea, tenemos un potencial gigante hacia el resto de la comuna, hacia áreas rurales. Y en la medida que entreguemos mejor información, también nuestros turistas van a permanecer más tiempo. Claro. Y eso también es lo que buscamos. Sí, y pensando que hace algunos programas atrás, si vamos a la línea del tiempo, ustedes los pueden buscar todos en su canal de YouTube o en la Municipalidad de Valdivia. Hablamos con nuestro alcalde Omar Sabat de mejorar el centro de la ciudad, porque todos los turistas llegan al centro de la ciudad de una u otra manera, y de allí como que se empiezan a distribuir. Sí. La Municipalidad tiene unos mapas y unos programas maravillosos, la otra vez lo dejaron acá, ¿qué hacer? Por ejemplo, cuando llueve. Sí, el manual de lluvia. Claro, todo. Tenemos también un directorio de actividades rurales. Claro. Pero... En el fondo este sistema también complementa esa información. Así es. O sea, la información que tú puedes entregar en folletería y un sistema dentro de la ciudad es complementario a una experiencia lo más integral posible. Esto va a terminar en la última etapa con un manual de señalética turística. Nosotros queremos que este sistema se convierta en la normativa que en este momento no existe a nivel comunal y que nos entregue especificaciones técnicas, que nos entregue orientaciones técnicas para la instalación de señaléticas. O sea, cada vez que existe una necesidad de instalar una señalética turística, podamos acudir a esta normativa que en el fondo nos va a entregar toda la información necesaria y técnica para poder cumplir con el objetivo. Y también a través de una aplicación móvil. Una vez que se tengan todos los lugares ya identificados con la señalética, se puede georreferenciar a través de una aplicación móvil. Sí, se pueden complementar una serie de elementos. Oye, yo me estoy recordando de algunos programas atrás donde hablábamos con el alcalde Omar Sabat sobre la importancia de enfocar acciones de mejoramiento en el centro de nuestra ciudad. Eduardo, ¿cómo crees que este proyecto puede aportar a mejorar la imagen del centro de nuestra ciudad? Sí, tal como lo comentaste, nuestro alcalde Omar Sabat definió en conjunto con nuestro equipo como uno de los ejes principales de su segunda administración, justamente el revitalizar el centro. Nosotros durante el primer periodo, y eso es bueno recordarlo también con mucho orgullo, en el primer periodo se desarrolló todo un trabajo, por decirlo de alguna forma, desde la periferia hacia el centro. La gente no recuerda muchas veces lo que eran las áreas verdes o las plazas o los distintos barrios periféricos de la ciudad de Valdivia, que hoy en día tienen una cara completamente diferente, hay servicios que acceden de mucha mejor manera a los barrios, y ese fue el sello del primer periodo. En este segundo nosotros estamos también enfocados por mantener ese trabajo que se ha hecho, de hecho este sábado ya tenemos un servicio de Muni en tu barrio, que es un servicio nuevo, digamos, de esta administración, y en el segundo periodo nos enfocamos básicamente en lo que es la revitalización del centro. ¿Cómo aporta este proyecto de señalética turística? Primero, manejando las expectativas de todos quienes nos escuchan, esto es una primera etapa de diseño. Nosotros aquí, tal como comentó Cristina, vamos a terminar este proceso con un manual que define las condiciones de la señalética turística, define tipografías, colores, también va a generar una especie de mapa georreferenciado con los puntos en donde debe ir la señalética, y por cierto el centro de la ciudad es el punto neurálgico donde se desarrolla la mayor cantidad de actividad turística, y donde se derivan, por decirlo de alguna forma, los distintos flujos. ¿Cómo aporta directamente? Recordemos también hace un par de programas atrás que tenemos un proceso en marcha que tiene que ver con la revitalización de las fachadas, por lo tanto, con fachadas mejoradas, digamos, o reguladas, más un sistema de información turística que se pueda implementar en los próximos años, que se pueda construir en etapas, partiendo por el centro, por ejemplo, nosotros obviamente vamos cambiando la cara del centro. ¿Qué genera eso? Genera mayor revitalización comercial, mayor orgullo de pertenencia por parte de los propios valdivianos, el valdiviano se siente contento cuando interactúa en un lugar que está limpio, que es agradable visualmente, etcétera, etcétera, y por consiguiente también en temas de inversión, por supuesto que se genera, digamos, una plusvalía distinta del centro de la ciudad, cuando tenemos un centro remozado con fachadas, digamos, que las nuevas fachadas van a tener que ir adoptando estas características, con señalética que también es visualmente atractiva, no solamente funcional, sino que también genera, digamos, un grado de atracción importante. Hemos visto varios ejemplos, incluso recién partiendo en esta consultoría, de elementos que justamente se ven muy bien, digamos, que proyectan una muy buena imagen ciudad. Entonces creo que eso pasa a formar parte, digamos, de este eje tan importante que ha definido nuestro alcalde, que tiene que ver con devolverle una bella cara al centro de nuestra ciudad. Bueno, y porque tú eres valdivia, cualquiera de nosotros nos puede pasar, que de repente llega un turista y nos pregunta sobre los lugares importantes, diversos aspectos de la historia, como por ejemplo las construcciones, cómo están construidas y todos aquellos detalles que necesitas conocer. Y porque tú eres valdivia, yo te invito a conocer estos detalles para que seas un buen guía de turista. En Tú Eres Valdivia Tips. ¿Sabías que en Valdivia tenemos un obelisco? En plena avenida Alemania podemos encontrarnos con un tradicional obelisco, tal como en grandes ciudades como Buenos Aires y París, pero de menor tamaño. Se trató de un obsequio de parte de un ciudadano del rubro industrial llamado Alfonso Turina, el que fue inaugurado en febrero de 1983 por las autoridades de la época y el que hoy en día es parte de la ornamentación propia de la comuna, en una de las calles más transitadas de la ciudad. ¿Llegas tu bolsa reutilizable cuando sales de compras? La Municipalidad de Valdivia, en su preocupación constante por el cuidado del medio ambiente y en una estrategia a favorecer el desarrollo sustentable de la comuna, invitó al comercio valdiviano a hacerse parte de un gran acuerdo voluntario comunal que permita reducir paulatinamente el consumo de bolsas plásticas y que en los próximos meses llegará a la entrega de una sola bolsa por compra. Día a día este acuerdo sigue ganando comercio adherido, por eso no olvides llevar tu bolsa reutilizable la próxima vez que salgas de Compras en Valdivia. El Conquistador FM 95.7 está presentando Tú Eres Valdivia, un programa para conversar sobre el destino turístico que soñamos construir. Valdivia sale al mundo. A través de la señal online Valdivia en el conquistadorfm.cl Tú Eres Valdivia, te invitamos a escucharnos cada viernes de 9 a 9.30 horas y sábado de 10 a 10.30 horas. Ya estamos de vuelta en Tú Eres Valdivia conversándose del proyecto del diseño del sistema de señalética de información turística, que es importante y para ello nos acompaña como cada viernes, ya dueño de casa, el jefe del departamento de la Municipalidad de Valdivia de Turismo, Eduardo Herrera y la jefa de la Unidad de Fomento Productivo de la Municipalidad de Valdivia, Cristina Veroíza. Bueno, Eduardo, sabemos que este tipo de proyectos nacen después de realizar un análisis sobre distintas brechas que enfrenta nuestra comuna en materia turística. ¿Podrías contarnos cómo nace la idea de llevar a cabo una iniciativa de este tipo? ¿Cómo nace la idea? Buena pregunta, porque tiene varios nacimientos, por decirlo de alguna forma. Primero, esta iniciativa nace a raíz de una consulta ciudadana que se realiza en el año 2014, que lidera nuestro alcalde Omar Zabat, que tiene como objetivo construir una ciudad sustentable y sustentable no solo desde el punto de vista medioambiental. Esto es bueno explicarlo porque probablemente la gente escucha mucho hablar sobre sustentabilidad y quizás no logra, digamos, percibir la magnitud del concepto. Entre otras cosas, el desarrollo sustentable no es solo medioambiental, económico y social, sino que también tiene un elemento importante que tiene que ver con la gobernanza. ¿Qué implica la gobernanza? Implica que se desarrolle un sistema de participación, comunal en este caso, que fomenta, lo que hemos definido nosotros, fomenta la participación de los distintos actores sociales. Por eso se desarrolla esta consulta, que ustedes la recordarán, había unas carpas habilitadas donde la gente votaba por distintas acciones y proyectos, algunos de ellos vinculados al turismo y otros vinculados a otras nueve áreas distintas de interés para la ciudad. Y en el área de turismo, una de las priorizadas fue justamente contar con señalética turística, así como lo que comentaba anteriormente, que lo escuchamos recién en los tips, las bolsas plásticas, el mejoramiento del acceso a las playas, tanto costeras como urbanas, pero remitiéndonos al tema de la señalética turística, esa fue una de las tres opciones más votadas. Por lo tanto, lo adoptamos como parte de los proyectos de la actualización de la zona de interés turístico. ¿Y por qué digo que nace dos veces? Porque efectivamente cuando actualizamos nuestra declaratoria SOIT, en que trabajamos como departamento de turismo con Cristina principalmente en ese proceso, se prioriza dentro de los distintos proyectos también el contar con un sistema de señalética turística por parte de los actores vinculados al desarrollo turístico. Llámense gremios turísticos, gremios del área comercial, asociaciones, digamos, gremiales del sector costero, por ejemplo, barrios gastronómicos como el barrio Los Molinos, por mencionar alguno, y ellos en conjunto con nuestro municipio priorizan, entre otras acciones, la de contar con un sistema de señalética. Por lo tanto, es sumamente importante, y volvemos a lo que comentábamos fuera de micrófono, la participación ciudadana, cuando realmente tiene un aspecto vinculante en las decisiones que se toman, cuando no es solamente una mera opinión que queda después guardada bajo el escritorio, sino que efectivamente se lleva a cabo. Ese es un poco, a grosso modo, como nace la iniciativa de contar con un proyecto de señalética. Oye, Cristina, y vámonos al futuro. Implementamos este programa, implementamos este plan estratégico, que es maravilloso y también icónico. ¿Cómo crees tú que podríamos nosotros mejorar la experiencia de los turistas acá? Bueno, importante aclarar lo que mencionaba Dorda delante. En una primera etapa, los resultados que vamos a tener con estos manuales de señalización, que nos va a entregar todo el diseño de las distintas señaléticas en materia de materialidad, diseño, iconografía, etc. Y uno de los énfasis que nosotros queremos darle a esto, en algún momento lo conversábamos con Eduardo, y nuestro foco de trabajo siempre ha sido la puesta en valor de todos los recursos que tiene el destino. Entonces, en el fondo, uno de los principales aspectos a relevar para nosotros es la generación de señalética que permita poner en valor los distintos recursos que están en áreas rurales principalmente, que son los más desconocidos dentro del destino. Si queremos desconcentrar flujo turístico, ¿qué quiere decir esto? Que queremos que nuestros turistas puedan distribuirse, recorrer toda la comuna. Y eso es el mayor beneficio que va a entregar el sistema, poner en valor distintas localidades que en este momento son visitadas en menor medida por parte de los turistas, y va a permitir que también eso dinamice otras localidades rurales que también tienen un potencial bastante importante en términos de materia turística. Entonces, queremos que la ciudad en su centro se vea beneficiada, pero que también el turista tenga la posibilidad de recorrer hacia otros sectores de la comuna, y eso permita también dinamizar sectores rurales, que es también uno de los focos que ha tenido esta administración, uno del trabajo que también se ha hecho a través de la unidad de turismo rural. Queremos darle la oportunidad a nuestros emprendedores rurales de que puedan dar a conocer sus servicios, de que nuestros turistas conozcan la experiencia de estar cercanos a comunidades locales. Entonces, lo que busca esto es justamente eso. Y ahí el énfasis tiene que estar, y lo hemos conversado con la consultora, en que queremos que en el fondo se visualice de manera global la comuna. Todas las potencialidades que tiene materia turística. Mira qué maravilloso, Cristina. Bueno, y a raíz de todo esto tenemos que comprometernos, porque tú eres Valdivia, venimos a la sección favorita, mi sección favorita, porque en realidad disfruto que en estos 20 segundos te invito para que establezcas un compromiso en relación a este tema. Y usted en su casa, en su oficina donde se encuentre, lo invito para que establezca un compromiso, porque tú eres Valdivia, comenzamos a partir de ahora con, ¿cuál es tu compromiso? Sí, compromiso. A ver, en materia de ser mejores anfitriones de la ciudad, me parece que estamos cercanos a puertas de la temporada de verano, hemos impulsado el tema del anfitrionaje, queremos que, me comprometo a ser una mejor anfitriona. Porque tú eres Valdivia, Eduardo. ¿Cuál es tu compromiso? Yo me comprometo a generar todos los espacios de participación para que esta consultoría represente justamente lo que los valdivianos y valdivianas quieren de su ciudad, en este caso en materia de señalética. Tiempo. Porque yo soy Valdivia, me comprometo a conocer el manual de señalética para poder georreferenciar a todos los turistas que se acerquen a mí. ¿Cuál es su compromiso? Bueno, yo lo invito para que usted a través de redes sociales vaya participando en este programa maravilloso. Agradecer, bueno, a Cristina y a Eduardo porque nos han dado una mirada diferente a este nuevo programa de implementación y desafío del Valdivia que queremos. Y al despedirnos los invito a escuchar una canción maravillosa, ¿no? Al despedirnos los invito, ¿no? Lo invito para que siga en El Conquistador en el programa de Cultura. Eduardo, que tengas una excelente semana, un excelente fin de semana. Y Cristina, muchas gracias por estar aquí. Hasta el fin de semana a todos también. El Conquistador FM 95.7 presentó Tú eres Valdivia, un programa para conversar sobre el destino turístico que soñamos construir. Valdivia sale al mundo a través de la señal online Valdivia en elconquistadorfm.cl Tú eres Valdivia. Te invitamos a escucharnos cada viernes de 9 a 9.30 horas y sábado de 10 a 10.30 horas. L encabezas.